Hola amigos, ¿qué tal? Saludos cordiales desde Valladolid, una vez más. Esta vez, delante de un establecimiento alimentario de los muchos que tenemos en la capital pucelana. Quiero dedicar los próximos minutos para hablaros de la inflación. De la inflación, ya he hablado en diferentes vídeos, he dicho muchas cosas, pero hoy voy a hablaros de una nueva variante, porque hasta ahora hemos salido a hablar de la inflación como el aumento generalizado de los precios, más allá de la manipulación de los datos oficiales. Hemos oído hablar de la inflación de costes, de la inflación de demanda, de la estanflación. Hemos oído hablar de muchas variantes de la inflación, pero quizás de lo que no hayamos oído hablar hasta ahora es de la llamada inflación escondida, también conocida técnicamente como reduflacción. Sí, amigos, detrás de mí hay un establecimiento, vale, he escogido este, me da igual, no tengo nada ni a favor ni en contra, ni se trata de hacer publicidad, pero me pregunto cuántas de las personas que han entrado o que van a entrar en este o en cualquier otro establecimiento para comprar alimentos en el día de hoy, son conscientes de lo que está pasando con la cesta de la compra. Todo el mundo se queja de que los precios no paran de subir, de que todo está desorbitado, de que esto es una auténtica vergüenza lo que está pasando, con un poder adquisitivo cada vez menor, pero son muy pocos los que se paran a pensar qué es lo que está pasando, porque resulta que además de que cada vez todo está más caro, resulta que cada vez compramos los mismos productos o parecidos, pero resulta que nos dan menos cantidad, o que nos dan menos calidad. ¿No habéis notado eso de coger un envase y pues que tenga menos capacidad, que sea más pequeño, que compréis una bolsa con aceitunas y haya menos unidades, o de que el helado cada día sea más pequeño? ¿No habéis notado nada de eso? A que sí, a que lo habéis notado. Y resulta que cuando vais a comprar, compráis ese mismo producto y lo compráis aparentemente por el mismo precio que lo comprasteis hace un mes o dos. Digo solo aparentemente, porque en realidad lo que está pasando es que os están dando menos, os están dando menos cantidad, o puede ocurrir también que os den la misma, pero con peor calidad. Dicen los fabricantes, en este caso marcas de alimentos, que eso se debe a que se ha producido un encarecimiento en el precio de las materias primas, o que se trata de hacer esta práctica de marketing, por otro lado no regulada, por tanto no ilegal, para salvaguardar la salud del consumidor. Dice la organización de consumidores y usuarios, amigos, que se está produciendo este efecto de la llamada reduflación o inflación escondida en torno a márgenes que están, o mejor dicho, oscilan entre el 5 y el 10%. ¿Verdad que habéis percibido esto que os estoy contando? ¿Verdad que decir, joder, pero si es que he comprado una, no sé, pues un recipiente con pescado y cada vez me dan menos. Es que he comprado no sé qué de fruta y, bueno, pues resulta que es más pequeña que la de la otra vez. Es que resulta que he comprado una botella de agua y resulta que tiene menos capacidad que la que tenía entonces. Sí, amigos, esto está pasando. El fabricante te dice que hace esto porque de esa manera, pues salvaguarda su beneficio empresarial sin que lo notes demasiado, a menos que, bueno, tengas la suficiente capacidad como para verlo. Y te dicen que, bueno, que es que es la única manera de que ellos abaraten los costes que tienen para provocar, o mejor dicho, producir o fabricar su producto. Como siempre, entre comillas, y estoy ironizando, velando por nuestra seguridad. Si no es el Estado, son las grandes oligarquías y si no los grandes oligopolios de los alimentos, todo el mundo vela por nuestra seguridad. Pero qué bueno, ¿verdad? Qué tranquilitos tenemos que estar, que tanto nos quieren todos. Bueno, pues, amigos, dejámonos de historias, de verdad. Es conveniente que sepamos a qué se debe lo que os estoy contando. Que paguéis lo mismo por un producto que habéis comprado hace unas semanas y, sin embargo, os den menos calidad o menos cantidad. Lo hemos visto todos, esto es aplicable prácticamente a todos los productos alimenticios. Y esta es una práctica que, digamos, tiene su origen en el año 2008 en el mundo anglosajón y que en España, pues, se azuzó un poquito más, pues, a raíz de la dichosa pesadilla de los dos últimos años. Así que, cuando vayáis nuevamente a comprar un producto alimenticio a cualquiera de los lugares donde lo hagáis habitualmente, pues, aparte de tomar conciencia de lo que os estoy diciendo, podéis verificar una cosa que se llama comprobar. ¿Qué es lo que tenéis que comprobar? En la etiqueta que viene, normalmente, en la parte posterior del producto, vienen unos datos, entre ellos, el precio de venta del producto. Pero también viene lo que se conoce como el precio de unidad de medida. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Quiere decir que si, por ejemplo, vais a comprar un recipiente con agua y el recipiente con agua de 750 litros o mililitros resulta que vale, yo que sé, pues, un euro, os tendréis que preguntar si ese precio es el adecuado o no. Pues, junto al precio de venta del público, un euro en este caso, como les iba de ejemplo, tiene que venir el precio de unidad de medida. Y ese precio de unidad de medida no es ni más ni menos que el precio medio o el tipo habitual o el más normal o el común que tiene ese mismo producto en el mercado en ese momento. De esa manera podéis comparar, podéis relativizar y podéis concluir si el producto que estáis comprando es más caro del habitual o, por el contrario, no es más caro del habitual. Mirad, amigos, esto que os estoy contando y que hacen los fabricantes es una estrategia de marketing. No está regulada, por tanto, no es contraria a la normativa, porque en tanto en cuanto se preserve lo que se conoce como el derecho a la defensa de los consumidores y también a la libre competencia, pues este tipo de prácticas no están, o mejor dicho, no contravienen las leyes del mercado. Todo ello entrecomilladamente. Pero lo cierto y verdad, amigos, es que nuestro bolsillo cada vez está más vacío que el asalto ahora con el impuesto de los pobres, que es esta inflación escondida, pues es cada vez mayor. Nuestro poder adquisitivo mengua día a día. Y antes tenían unas razones, unas excusas, ahora tienen otras. O mejor dicho, tienen otras más. Y mientras tanto, bueno, pues que siga todo encareciéndose. Veremos a ver si el precio del recibo de la luz, como consecuencia de la excepción energética conseguida ayer por Sánchez, junto con su homónimo portugués, pues revierte de verdad en el bolsillo de los ciudadanos, o de los súditos, como queráis. Veremos a ver, amigos, porque la inflación en el año 2021 terminó con un 6,5%. Si esto no lo para nadie y no parece que el extranario sea muy optimista, puede terminar a final de año en dos dígitos de inflación. El 6,5% con el que terminó el año 2021 es el mayor porcentaje de inflación de los últimos 29 años desde el año 1992, si no recuerdo mal. 91, por ahí, 29 años. Y bueno, la verdad, amigos, es que la situación es complicada, es complicada, sobre todo por lo que atañe a nuestros bolsillos, al bolsillo de la gente común, de la gente sencilla, de la gente que tiene un pequeño sueldo o grande. Porque este impuesto, este impuesto escondido, que es la inflación, tiene, entre otras cosas horribles, que afecta por igual al que tiene más dinero del mundo que al que tiene menos. Porque el que va a comprar un litro de agua le va a costar lo mismo si es el rey como si es, pues no sé, la persona que está pidiendo, pues a lo mejor, limosna a la puerta de un establecimiento como el que tenemos a la puerta. Así que bueno, espero haberos servido de utilidad, que a partir de ahora seáis más conscientes de lo que pasa, no os creáis que pagáis lo mismo, porque estáis pagando lo mismo supuestamente, pero la realidad no es esa, porque estáis pagando lo mismo por menos, bien en cantidad o bien en calidad. Así que desde esta ventana esmeralda, gracias por escucharme, sabéis que estoy aquí para tratar de transmitir un poco más de luz en este mundo lleno de tinieblas que cada día es mayor, y os emplazo pues hasta el próximo vídeo, recordándoos que podéis suscribiros al canal, que podéis compartir el vídeo, que podéis dejar vuestros comentarios, que podéis en definitiva hacer lo que consideréis más conveniente después de haber escuchado este vídeo, que está hecho como siempre, con la mejor voluntad para todos vosotros. Hasta muy pronto amigos, salud y libertad para todos. Adiós. ¡Gracias!